Algo que sí es muy importante porque a veces ha dado mucho de qué hablar es la profecía, ¿no? La profecía ha sido por mucho uno de los géneros literarios más mal interpretados en la historia del cristianismo. Entonces debemos aquí dejar un lugar especial para examinar las herramientas que nos ayuden a interpretar la profecía. Esto sí es bastante complejo, ¿no? Por tantas cosas que se dicen, a veces por la escatología, está de moda, ¿no? Ahora esto de dar fechas, cosas por el estilo. Primero pensemos hablando sobre lo que es un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es simplemente alguien que habla de parte de otra persona. Si definimos, hablamos de un profeta de Dios, es alguien que habla de parte de Dios. Eso es un profeta. En Éxodo 7.1 se dice que Aarón será profeta de Moisés. Lo que Dios está diciendo ahí es simplemente que Aarón iba a hablar de parte de Moisés. Esa es la palabra Naví en el idioma hebreo, simplemente es Jesús. Es alguien que habla de parte de alguien. Un profeta de Dios es alguien que habla de parte de Dios. Ese sería simplemente el significado etimológico de la palabra profeta, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 14, en el versículo 3, Pablo dice, en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos o consolarlos, ¿no? Y vamos viendo que muchas veces este profeta tiene ese significado de traer un mensaje de parte de Dios, pero no necesariamente está hablando de ver el futuro, de predecir el futuro. A veces nosotros sí pensamos, escuchamos la palabra profeta y lo primero que se nos viene en la mente es alguien que adivina el futuro, que ve el futuro, que dice lo que va a pasar. Pero necesariamente en la Biblia no es así el contexto, el significado de profeta. Incluso si analizamos los profetas del Antiguo Testamento, por poner un ejemplo, tal vez la mayoría de profecías no son predictivas, son profecías, son mensajes específicos de Dios para alguna circunstancia específica que el pueblo está viviendo. Pero hay muy poco predictivo. Y aquello que es predictivo, por lo general, se centra en Jesús, en la obra de Jesús y en la misión de Dios. Pero es muy poco a comparación de todo lo que escriben los profetas. Entonces, de ahí ya tenemos que ir cambiando un poco nuestra mentalidad cuando entendemos de qué se tratan los libros proféticos. Puede ser que nos estén hablando del pasado, puede ser que estén hablando del presente y también puede ser que estén hablando del futuro, claro que sí. Pero por eso tenemos que comprender muy bien también el contexto en el que nace cada profecía. La profecía, entonces, lo primero es estar claros que no se trata de solamente mirar el futuro, solamente lo predictivo, estar adivinando las cosas. Son mensajes que tenía Dios incluso para ese pueblo, para las circunstancias específicas. Un ejemplo muy claro de esto es en el libro de Jonás. Jonás, Dios le manda a predicar a Nínive y decirles que en 40 días la ciudad será destruida. Y ese fue el mensaje de Jonás. En 40 días la ciudad será destruida. No les dice arrepiéntanse, no les dice esto es condicional ni nada. Solo les dice, les está anunciando lo que va a pasar. En 40 días Nínive será destruida. Pero resulta que las personas de Nínive se arrepienten, cambian y Dios no las destruye. Entonces el mensaje de Jonás, aunque aparentemente era predictivo, a la final no se cumplió. Porque la intención de Dios más bien era algo de advertencia, más condicional, más que predictivo. Y así son muchas de las profecías en el Antiguo Testamento. Es pueblo de Israel, arrepiéntete. Si no te arrepientes, vendrán tus enemigos y te llevarán a otra nación extranjera. Luego el pueblo no se arrepiente, vienen las naciones extranjeras y les llevan cautivo. Y dicen, el profeta adivinó el futuro. No, el profeta simplemente dijo, esas son las consecuencias inevitables. Si no te arrepientes, Dios va a permitir que lleguen naciones extranjeras y te ataquen. Entonces el profeta estaba hablando para el pueblo en esas circunstancias muchas veces. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser también entender las circunstancias históricas que estaba viviendo el pueblo cuando esa profecía se escribió. Y ahí viene el problema de que a veces estoy leyendo un libro de profecía y que ojo y le aparto de todo su contexto. Y solo leo esa profecía y ya me pongo a pensar qué va a pasar en el futuro. Pero no, nació en un contexto específico, en unas circunstancias específicas. ¿Qué estaba viviendo el pueblo en ese momento y qué mensaje Dios tenía para ellos en ese momento específico? Entonces es importante, como en todo, ver el contexto histórico en el que nace. Juan, ¿hay alguna inquietud o comentario? Sí, tengo una pregunta también. A veces que se hace esto y últimamente también se hace mucho. A veces toman profecías del Antiguo Testamento y como que se traslapan las naciones a las que ocupan hoy ese lugar geográfico. Entonces se reinterpreta. Entonces quería saber cómo podemos, o por qué está mal. Evidentemente eso está mal, no tiene sentido, pero ¿qué podríamos hacer para evitar caer en ese tipo de errores también? Precisamente lo que estoy comentando, estudiar el contexto. Uno coge una profecía y no puede separarla de su contexto histórico. Peor de su contexto literario, ¿no? Sacarla de lo que está antes y lo que está después. Y a veces incluso eso se hace. Se saca solo un versículo y se aparta de lo que está antes y después y ya se da una interpretación. Pero peor, o sea, igual tampoco tienes que sacarlo de su contexto histórico. Entonces lo primero que yo leo, yo leo esa profecía, leo ese texto. Lo primero que me pregunto es ¿Quién dijo ese texto? ¿A quién se los dijo? ¿Por qué se dijo ese texto? ¿Por qué? ¿Qué estaba viviendo el pueblo en ese momento? ¿Cuáles eran las circunstancias históricas del pueblo de Israel? Y de acuerdo a eso, yo primero tengo que entenderme. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Dios para ellos en ese momento específico? Y después sí haré un proceso hermenéutico. Bueno, ¿y qué me diría eso para mí hoy? Pero lo primero, si es que yo no tengo claro qué dijo el texto para ellos en ese momento, yo no puedo ponerme ya a pensar en qué quiere decir para mi tiempo hoy. Si no tengo primero claro que qué quiso decir para ellos en ese momento. Entonces, meterse en el contexto histórico es básico. Bien, algunas recomendaciones ahí sobre el tema de la profecía. Siempre voy a esperar la confirmación del Nuevo Testamento antes de interpretar una profecía del Antiguo Testamento. Siempre voy a pensar qué dice el Nuevo Testamento sobre eso antes de dar una interpretación de una profecía del Antiguo Testamento. Recordar que la mayoría de profecías del Antiguo Testamento están centradas en Cristo, en dar testimonio de Cristo. Cualquier interpretación de la profecía que da la misma escritura es de más valor que algunas interpretaciones de origen humano. Hay muchas profecías que la Biblia misma nos da la interpretación, que en el Nuevo Testamento se interpretan. Entonces, la interpretación que le dé la Biblia es más valiosa, obviamente, que lo que yo quiera dar a cualquier profecía. Hay profecías que tienen más de un cumplimiento, se cumplieron en algún periodo de tiempo, pero de pronto tienen algo todavía pendiente para cumplirse en el futuro. Todo eso hay que analizar. Y también pensar en las figuras literarias. Así como en la poesía hay figuras literarias, en la profecía también, muchas figuras literarias. La profecía también tiene mucho de poesía. También tengo que entender lo que son las metáforas y todas las figuras literarias que se puede estar usando para entender un mensaje. Eso con respecto al tema de la profecía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!